Comunidad, bienvenidos a Joicho Ryuken. Los saludo a Juan Gancho, se les doy la bienvenida. Este es un contenido muy especial para todos ustedes de comunidad que tenía ganas de hacer y compartir desde hace un buen tiempo, así que espero lo disfruten. Ya saben que pueden suscribirse, me pueden seguir, pueden dispararme un cafecito si lo pueden considerar, unirse a mi Patreon, no sé, comentar, likear, dejar comentarios y todo. Bueno, ya lo he dicho y todo es en un número de cosas, comunidad. Vamos a ver de lleno un contenido como muy padre, haciendo al mismo tiempo una revisión a la historia de Fatal Fury, saga por saga, juego por juego, con la intención de indagar en todo su roster. Este es un contenido de documentación, de archivo, de ficha de personaje, que pretende hacer una revisión de en qué momento Koff viajó al presente, pasado, futuro de la línea de Fatal Fury para encontrar personajes donde encontró, donde buscó potencial para poderlos traer a un Koff. Así que disfruten este viaje, disfruten este ir y venir y qué mejor manera de mezclar Fatal Fury, que pues es el nacimiento de Koff y cómo es que SMK pues tomó estas decisiones dentro del roster. Probablemente también encuentren que habían muchos personajes con potencial para estar en Koff y jamás se les dio una oportunidad. Esa es otra de las intenciones que tiene este video y esta documentación. Así que pues quedan sus manos, espero la disfruten comunidad, así que vamos. Estoy tratando, o traté, que espero lo noten, de que este video sea lo más completo posible. Creo que es valioso empezar a ver el primer logo, el logo de Fatal Fury. Más allá de ver el logo de Fatal Fury, el primer Fatal Fury que también tenía su eslogan de The Kings of Fighters, entonces encontramos con el protagonista, el Terry Bogart. Terry Bogart, vamos a ver a algunos personajes que sí entraron y a los que no. Hablando necesariamente de Terry Bogart, tenemos que definitivamente fue incursión directa. Hay que también saber que el primer Fatal Fury no es el que se postuló para Koff. Fue a raíz del 2, donde ya los personajes estaban más pulidos, más avanzados, donde ya existía Maishira Nui. Entonces, a partir de aquí, pues vale la pena tomarlo en cuenta porque SMK, como les dije, ya en la 13 viajó hacia acá para traer algunos personajes de aquí. Pero en este momento, pues no fue de esa manera. Entonces, Terry Bogart, tenemos que sí entrar a Koff. Este era el primer Player Select, el primer Player Select de Fatal Fury. Y creo que este Player Select brillaba por la cuestión de ver el South Town al fondo, donde nada más podíamos agarrar a tres personajes, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que en este momento nos íbamos a encariñar tanto con ellos? Y así como tenemos a Terry Bogart, tenemos a su hermano Andy Bogart, comunidad. He tratado de encontrar los artes oficiales de acuerdo a cada saga y a cada entrega. Andy Bogart, por supuesto, que entró a Koff. Tenemos a Joey Gashi, que también, por supuesto, entró a Koff. Y de esta manera se formó el Team Italia en Koff 94. Después tenemos a Raiden, comunidad. Raiden, probablemente ustedes no lo sepan, o tal vez sí, que Raiden era un personaje tentativo para que sí hubiera entrado en la Koff 94, ya que él junto con King y Billy Kane iban a formar el Team England, el Team Inglaterra. Pero de ahí es donde yo tengo esta información más detallada en mi video de personajes descartados de la Koff 94. Los invito a que lo chequen. Y aquí aprovecho para compartirles ese arte, no solamente lo estoy diciendo por decir, así que déjenme se los muestro de una vez. Y muy bien, comunidad, aquí lo tienen. Esto es oficial. Estos son facts. Si se dan cuenta, pues, el toque retro que tiene tanto Big Bird. Big Bird, conocido en Fatal Fury 2, como lo había dicho anteriormente, Koff 94, parte a partir de Fatal Fury 2. Ahí tienen a Big Bird y tienen a Billy Kane. Billy Kane con este traje no tan particular de Inglaterra para ser el Team England. Esa era la planeación inicial para formar esta tercia. Pero, de alguna manera, al invitar a Yuri y a King, mejor ustedes díganme si fue una sabia decisión por parte de SNK. Si quieren saber más detalles sobre esto, vean mi video de tercias descartadas de la Koff 94. También es un video de documentación. Pero, bueno, se los comparto ahorita para poder proseguir. Donde Raiden, si bien estaba contemplado desde ahí, pero fue rechazado para después ser considerado hasta la Koff 13. Nuevamente tenemos a Duke King. Duke King, personaje que empezó a aparecer de fondo en varios Koffs. Estaba ahí de fondo echando porrillas y demás, echando hasta pisto. Hasta, pues, tentativamente lo tenemos en la Koff 11. O sea, también es como muy chistoso como Duke King, siendo un personaje tan constante en los Fatal Fury, llega a ser considerado en Koff hasta la Koff 11. Deberías dejar esos videos de curiosidades en Discord, como un canal de museo. Tal vez su carisma fue de menos a más. Algunos personajes no les agrada tanto y otros lo van incluyendo Tom Furru. Tom Furru, pues, se sabe que aquí nació. Aquí es el personaje, es el personaje por excelencia que tiene dos cosas muy importantes. Una es el stage, el stage de lluvia, que no se vea visto, un stage de lluvia. Este factor climático en los stage. Y ese stage de personaje dos en uno. Yo sé que a lo mejor era difícil controlar algún personaje así, pero tenías a Tom Furru de Biluchín y tenías a Tom Furru cuando se hacía viejito fuerte, ¿no? Entonces, era algo muy propositivo por parte de Seneca en Fatal Fury que muchos años después, hasta muchos años después, Koff tuvo interés en incluirlo. Ok, tenemos a Michael Max. Yo aquí, no sé, todo lo que yo diga también va a quedar en sus comentarios. Como que sí lo siento, no siento. O sea, no siento que no lo veo en ningún Koff. Creo que más bien prefiero volver a ver a Heavy D y a un personaje que ya veremos más adelante, ¿no? En un Fatal Fury más a futuro. Creo que preferiría ver a esos antes de ver a Michael Max como un personaje boxeador. Richard Mayer. Richard Mayer es un personaje que, pues también, también, aquí cabe decir que Michael Max es un personaje que jamás ha entrado a Koff. Y creo que, al igual que Richard Mayer, Richard Mayer entró en Maximum Impact. Claro. Claro que entró a Maximum Impact, pero... Pues, Maximum Impact, ¿no? ¿Qué puedo decir? Y creo que Richard Mayer en algún momento, yo me imaginé que podría ser una grandísima tercia con Bob Wilson, Richard Mayer, y no sé, otro personaje. Cabe decir que Richard Mayer también tenía interacción en su escenario cuando se subía al tubo y daba patadas. Pero, bueno, de alguna manera Richard Mayer se hace presente en Koff, dada la importancia que tiene el Pau Pau Café. Inevitable. Hasta en Koff 15 sigue estando vigente y presente Richard Mayer y Bob Wilson en el Pau Pau Café. Después tenemos a G.W.J. A G.W.J. A G.W.J. 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 Que también, creo que en algún momento era interesante ver a ese personaje que tomaba una botella y de repente se volvía más agresivo, ¿no? Creo que en Koff 13 supieron hacer brillar bastante bien a G.W.J. Lo hicieron hacer brillar a su gameplay, a hacerlo más dinámico, a hacerlo, elevarlo, potencializarlo. Si se dan cuenta, particularmente con estos personajes, que es un sobresalto en la línea temporal, o sea, de tantos años después, creo que se dio la oportunidad de ver un trabajo de esa magnitud en una de las mejores Koffs hoy por hoy a nivel inclusive visual, la Koff 13. G.W.J. con muy poca participación, pero se coló alguna vez en el roster de Koff. Tenemos a Billy Kane, personaje emblemático, simbólico. Creo que aquí está, ¿no? Decir, recordarles que siempre fue considerado, siempre se intentó y creo que el hecho de haberlo visto en la 97 dio la oportunidad de verlo más con su traje de Real Boat y meterlo con Yamazaki, ¿no? Cabe decir, ya iremos para allá, y Blue Mari, ya iremos para allá. Entonces, después tenemos a G.W.J. Cabe decir que G.W.J. Howard es otro personaje que se intentó meter desde la 95. Nuevamente, si quieren saber más detalles sobre esto, los invito a que vean mis videos de personajes descartados de la 95 y creo que se supieron reservar con él para ser el team de los jefes en la 96. Pero G.W.J. a partir de ahí es un personaje que estratégicamente, inclusive hasta en las ediciones U.M., ha sido recurrente en KOF. Por ahí, inclusive hasta en la 2002, está como personaje extra, ¿no?, de la versión de console. Vamos a avanzar a Fatal Fury 2. Muy bien, comunidad, avancemos a Fatal Fury 2. Este es el logo de Fatal Fury 2. Un logo, pues, muy, muy, muy empático con el logo anterior y el 2, ¿no? Un 2. Fíjense que normalmente en los 90's, déjenme en los comentarios si no, si no, o sea, si no pasaban esto, si no pensaban en esto, normalmente la segunda saga era la que brillaba más. Era la que brillaba más. Le pasó a Street Fighter 2, le pasó a World Heroes 2, le pasó a Fatal Fury 2. La segunda entrega, normalmente en un juego de peleas, era la que... La primera era como ¡Ey! Aquí estoy. Y la segunda era de ¡Y llegué para quedarme! No en todos los casos, pero me gustaría saber si ustedes también notaban eso en esa época. Déjenmelo en los comentarios. Y avanzando, pues, este era el roster. ¿Y de qué manera podemos ver el roster mediante el player Select? Cabe decir también que algo que me encantaba de Fatal Fury era la cuestión esta como de los subjefes, ¿no? Porque eran muchos, eran varios. Entonces esto hacía que el roster se ampliara un poco más y también tu tiempo en Reta en Arcade fuera más largo. Vamos ahora a hacer este repaso porque aquí ya tenemos nuevos personajes. Terry Bogart continúa. A partir de aquí ahora sí empezamos. Estamos hablando ya ahora sí de Kof 94 donde tenemos a Terry Bogart. Andy Bogart continúa en Kof. Yoigashi, Maishiranui bebé, el debut de Maishiranui. También cabe decir que Maishiranui no iba a ser esta Maishiranui. Ese video ya lo solté en otro directo. Y aquí tenemos un personaje hasta ahorita todos estos sí, 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 sí. Tú sí, tú sí, tú sí. Y aquí tenemos a uno que no hasta la fecha, ¿no? Solo ha hecho cameos en los escenarios ahí comiendo. Y es un personaje comunidad que si tú te vas al competitivo de Fatal Fury especial, sobre todo con esta playera desabotonada, Shin Sing-Sang es un personaje que se agarra mucho, que se juega mucho con él. Es un personaje muy bueno y pareciera que no por ser gordito, pero sí tiene mucho potencial y lo mejoraron en las sagas futuras. Pero Shin Sing-Sang es otro personaje que jamás ha tocado un Fatal Fury, perdón, que jamás ha tocado un Kof en la historia. Aquí tenemos otro personaje, Yubei Llamada Comunidad, otro personaje que jamás, jamás, jamás ha tocado un Kof en la historia. Probablemente aventar las pizzas, los Sweep, tiene muchos poderes de Coman Grab, tal vez siento que también su tiempo en Kof pudo haber sido al principio. Contrario a Shin Sing-Sang, Shin Sing-Sang yo siento que ahorita yo le veo posibilidades a Shin Sing-Sang, pero a Yubei Llamada no. Hace mucho tiempo recuerdo por ahí algunos, algunos filtraban, filtraban que iba a entrar Yubei Llamada. ¿Dónde están todos esos ahorita? ¿Dónde están todos esos que en algún momento filtraban que Yubei Llamada iba a estar en Kof 14, ¿no? Como DLC. Entonces, muy bien, vamos a avanzar a Big Bear y tenemos que este personaje sí, sí se coló, sí supo ser paciente para entrar, estar en Kof. Aquí tenemos a otro, otro que también entró en el Team Corea y perduró. Hoy en día su presencia en la 15 baila de un péndulo, es de las cosas que más, yo creo que ya hasta se va a hacer una campaña contra SNK de SNK, Bring Back, Kim Capuan, mediante DLC. Pero Kim Capuan, sí, sí y sí, es conciso, consistente y perdurable elemental en Kof 15. Y en Fatal Fury, bueno, sí hay un Fatal Fury donde se quedó afuera, ya lo veremos más adelante. Billy Kane, ya habían visto el traje, ya les comenté que estaba postulado para la 94, ahí lo tienen, más poderoso, más agresivo, de estos como subjefes, junto también con Axel Hough, que es realmente otro boxeador, de cierta manera muy parecido a Michael Max, pero bueno, otro boxeador, yo me sigo, me mantengo en la postura, a pesar de que es un personaje muy rotillo para las retas de la Fatal Fury Special, yo lo agarro, la verdad es ese personaje que no te imaginas que es súper roto, pero sí lo es, no ha estado, no ha pisado un solo cough en la historia. Después comunidad, después tenemos, y creo que este, aquí sí hay algunos dilemas situacionales, pues realmente por ver a Laurence Blood, Laurence Blood creo que sí, y sobre todo ver cómo evolucionó su gameplay en la Fatal Fury Special, siento que Laurence Blood si tiene con qué haber estado, la cuestión creo que fue complicado ver como si muy apenas a duras penas lo ha logrado entrar Wolf and Krauser, cómo acomodaríamos a Laurence Blood, cómo lo hubieran hecho ustedes, qué piensan, Laurence Blood merecía una oportunidad, yo quisiera creer que sí, pero otro personaje que jamás ha puesto los pies en algún cough, y de esta manera tenemos a Wolf and Krauser, de alguna manera siento que SNK le dio peso, le dio peso a los jefes, a los boss, así como a Heath Howard, así como a Mr. Big, pues de la misma manera se lo dio a Wolf and Krauser, ya no pienso clavar como todo así tal cual Fatal Fury canónicamente, cronológicamente porque canónicamente es la tarea de locos, pero más o menos esta es la secuencia, llega Fatal Fury Special, en Fatal Fury Special ¿qué tenemos, banda? tenemos que es como algo muy interesante, la palabra Special en la saga de Fatal Fury porque Special es como esa cuestión de todos son bienvenidos, vénganse todos, la fiesta de Fatal Fury, el Dream Match de Fatal Fury donde son bienvenidos todos los personajes, entre comillas todos, y eso lo vamos a ver aquí, y vamos a ver un poco los personajes partiendo de Terry que sí ha estado en cough, Andy Bogart que también ha estado en cough, Joe Iigashi que también sigue y permanece en cough, Tumfuru que también, SNK le dijo deja de estar en la banca y vente para el cough, hasta en la versión de consolas, Tumfuru también ha estado, este, ha tenido oportunidad, al igual que Do King también vente para acá, te ocupamos en un cough, Heath Howard que también ha estado en un cough, aquí como lo habíamos visto, Axel Howe, Boxer, pues ese no, jamás, no ha estado, no ha pisado un cough y creo que no, ni lo hará, ni lo hará y ni chance tenía teniendo ahí un heavy deal, Big Bear que lo ha hecho, sí, fue reclutado para cough, Chen Xing-Sang que no ha estado en un cough, pensé que tal vez tendría lugar cuando vimos el final de Tumfuru, este, Mayten Chunei en la cough 14, pensé que Chen Xing-Sang podría estar por ahí ahora que, que Tumfuru se iría a descansar, pero no, y este, cabe decir, Ryo Sakasaki, yo sé que seguramente, todos ustedes saben que en la versión de Super Nintendo, Ryo Sakasaki es el personaje invitado, considerado como el primer crossover, considerado como el primer crossover en la historia de, de los juegos de pelea, Ryo Sakasaki, obviamente, Juve Yamada, no Juve, tú tampoco, no estarás en un cough, Kim Kapwan, que sí, claro, también constante, otro, otro que, que tenemos que tampoco ha pisado Mai Shiranui Bebe, otro que sí también, Wolfgang Krauser, mínimo, hasta en las versiones UM también, 96 y en la UM, 98 de mes estado, este es como la, el repaso, si se dan cuenta por qué también me interesó ver a Fatal Fury Special, en Fatal Fury Special pasa algo muy chistoso, banda, aquí es donde el gameplay, particularmente de Tom Furru, cambia, Richard Mayer no entró, Richard Mayer no entró para nada, banda, y también cabe decir que dejaron fuera a Michael Max, fíjense que chistoso, o sea, ni en cough, ni en su propia franquicia, personajes que se quedaron fuera, desde ahí para acá, muy bien comunidad, llegamos a Fatal Fury 3, en este parte, Aguas Banda, un nuevo logo, un nuevo roster, una nueva, un nuevo eslogan, Fatal Fury 3, Rod the Final Victory, camino a la victoria final, comunidad, un roster renovado, así que vamos a checarlo, tanta es la renovación comunidad, que chequen nada más el nivel, el nivel, del player select, olvídate de las caritas, de los cuadritos, los personajes ahí conviviendo, a la pura esencia, como bien lo vimos en el Fatal Fury 2, esto creo que es un player select, luego podríamos decir, si quieren hasta un top, de los mejores, o los player select más originales, de los juegos de pelea, si quieren déjenmelo en los comentarios, muy bien comunidad, y nuevamente aquí vamos a ver personajes que ya han estado, como Terry Bogart, vámonos recio, Andy Bogart, que tenía un rediseño muy considerable, creo que al mismo tiempo, esta documentación, esta investigación, nos permite ver los rediseños, de los personajes fascinantes, Yoigashi, aquí Shinkiro, a todo lo que da, verdad, Shinkiro, compadre, con Yoigashi, también, que sí, obviamente consistente, Blue and Mary, que sí, sí, Fatal Fury 3, tráete a Blue and Mary, que personajes tienes, tráetela, Blue and Mary brilla, que esto, tráetela, a ver cómo le armamos ahí el team, pero tráetela, Bob Wilson, ese personaje que mencionaba, que probablemente con Richard Mayer, creo que ha tenido más participaciones, en el Pop Pop Café, que ellos, pero Bob Wilson, particularmente a mí, en algún momento de la vida, sí me habría gustado, haberlo visto en algún KOF, ¿tú qué opinas, comunidad? ¿Con quién lo empatarías? ¿Con quién lo emparejarías? Ármate estas tercias, si lo pensaste alguna vez, o si lo piensas ahora, déjame en los comentarios, y aquí, cabe también decir, importante, la entrada de, 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 de Chong Rey, y Chong, y Chong Tzu, ¿no? Que son los, los, jefes, y yo, aquí también quiero decir que sí, y que pensé, pensé, añoré, divagué, que iban a entrar en KOF 15, también por el, el final de, de Shunei, Mei Tenkun, Chen Xin Zhang, Chen Xin Zhang, yo creí que sí, que sí, era como de, vénganse, pues ahí los tenemos, comunidad, básicamente, los hermanos, los hermanos, creo que son uno de los diseños de personajes, que imponían, a pesar de estar chaparritos, Chong Tzu, y Chong Rey, imponían demasiado, como, como recién añadidos, malignos, malévolos, tenebrosos, imponentes, en el Fatal Fury 3, eso anda, Franco Bash, comunidad, otro boxeador, fíjense como es curioso, la entrada de boxeadores, un personaje que está inspirado, Torito, Junior, Pepe el Toro, Carpintero, Pechera, boxeador, déjenme en los comentarios, si sabían esto o no, Junior, Torito, acuérdense que así grita, en Fatal Fury 3, ya después cambié un poco, pero Franco Bash, es Pepe el Toro, comunidad, de hecho, el Franco Bash del Fatal Fury 3, no es nada parecido, contra el del Real Boat, que está más chonchito, más corpulento, y tiene hasta que el pie le crece, el piezote le crece, y tiene otros poderes, donde sus extremidades, como que están más animadas, eso creo que hizo mucho, en Fatal Fury Real Boat, es uno de los personajes, que más se benefició, de este rediseño, pero ni con todo eso, ni con todo eso lo veía, lo veo en Koff, porque hay otro personaje, boxeador, que ya veremos más adelante, yo creo que ya saben quién, si lo veían Koff, y no llegó, pero ya veremos para allá, pero boxeador es comunidad, Heath Howard, otra vez, regresa, más maldito que nunca, y sigue en Koff, claro que sí, aquí tenemos también, importante ver, quería que mostraran, como el cambio, el cambio, como a pesar de que es el mismo, básicamente, es esta cuestión, de mantener su esencia, pero de que hay rediseño, hay rediseño, y otro personaje también, que yo creo que sí, yo sí, Honfu, sí, lo veía en Koff, yo sí lo veía en Koff, siento que también, tiene un gameplay muy atractivo, muy dinámico, tiene DP, se trepa en la pared, y se te deja caer, y luego te tira, aparte es un personaje, de comedia, que creo que sí daba, para tener un gameplay, muy cofero, comunidad, no sé ustedes, Mishira no y Bebé, que sí ha estado, sí ha estado, por supuesto, aquí tenemos otro personaje, que yo siento, que también es rico en gameplay, Sokaku, Sokaku, creo que tiene un gameplay, muy la verdad, muy diferente, muy original, banda, con estos personajes, que hace chiquitos, con los rayos, con los demonios, donde hasta el demonio, agarra y lo tira a él, los truenos, los rayos, la bola de energía, que hace y prende, creo que este personaje, también lo vería, en algún Koff comunidad, porque, por toda esta variedad, y por un gameplay tan original, repito, los demonios, las estrellitas, que deja ahí, para hacer mix ups, ahí está, ahí está, aquí nació, aquí empezó, aquí partió, aquí debutó, y así como debutó, como es imponente, como es agresivo, tráetelo, tráetelo junto, habló Mari, para que esté en el Koff, Yamazaki, Yamazaki sin duda, también otro personaje, consistente, dentro de lo que cabe, en Koff, con una base de fans, aquí SNK no se equivocó, y habría que tenerlo, se imaginen, un Koff sin Yamazaki, no, no lo puedo ni imaginar, pero aquí llegó, de Fatal Fury 3, y jálatelo para acá, este es el Fatal Fury, Real Boat, aquí empieza el Real Boat, logo, estrella, Terry, buen logo, un Fatal Fury, que propuso el tema, de las paredes, y un Fatal Fury, que probablemente, es una maduración, del Fatal Fury 3, total, pero también, se trajo algunos personajes, tenemos aquí, la plantilla, del Player Select, el roster, que básicamente, repiten, los de Fatal Fury 3, con algunas, adiciones nuevas, y estas adiciones, nuevas, pues es nada más, un repaso rápido, para no dejar afuera, esta saga, que de alguna manera, también, tiene lo suyo, a nivel Fatal Fury, pero vinculada con Koff, pues vamos a lo que venimos, a ver que personajes, siguieron en la banca, y que tanto movió, Fatal Fury, para alguna aportación, del Koff, Terry, sí, Andy, sí, Joe, sí, Billy Kane, sí, Bob Wilson, no, no, jamás, ha puesto un pie, en un Koff, tenemos también, aquí a Chun Ray, que no, y jamás, y yo pienso que sí, también Bob Wilson, pienso que sí, Chun Tzu, que tampoco, vean esa mirada, esa mirada, esa expresión, esa cara, esa de tú, tú me las vas a pagar, tú estás condenado, pero bueno, tampoco, otro que no, Duke King, de aquí tenemos, el diseño de Duke King, la evolución, aquí es donde, donde, sí, tú sí, aquí es donde tú sí, vente, tú sí, gameplay, este, diseño, todo, Duke King, sí, sí se coló, Frank Kovash, Torito, no, otra vez, no, y así te pongas más tronado, no, Heath Howard, sí, vean, vean ese Heath Howard, banda, sí, ese es como Crepes, no, sí, aquí otra vez, penosa y lastimosamente, Honfu, no, no, otro personaje de Fatal Fury, que jamás ha tocado Kof, Kim Kapwan, tenemos a Kim Kapwan, era importante ver esto, Kim Kapwan, alguna vez, se quedó fuera de Fatal Fury, banda, y eso fue en el 3, si ahorita que no lo vemos en la 15, eh, pero bueno, Kim Kapwan, aquí, tenemos que sí, y regresa a Fatal Fury 3, Maishiro Nui Bebé, con este rediseño también, muy interesante, y Maishiro Nui sí, tenemos a, eh, Sokaku, que no, otro personaje de Fatal Fury, que jamás no, no ha tocado un Kof, tenemos a, Yamasaki, que sí, definitivamente sí, esto fue el roster de Fatal Fury, Real Bolt, algunos regresos, para la misma franquicia, y algunos retoques, que hicieron, que este, que algún personaje, algún personaje mínimo, sí, te lo jalaras de ahí, y alguna vez, pisar algún Kof. Bien, dos comunidades, seguimos avanzando, y tenemos ahora, Real Bolt, Fatal Fury, Special, con este logo, este, este logo, que también evoluciona, gráficamente, también evoluciona, a nivel de gameplay, también evoluciona, este, ha dejado, este tema de las paredes, y ahora las paredes, tienen otra función, como de stun, este Fatal Fury, a nivel gráfico, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, este es el roster, el roster, que también vemos, nuevamente cambió, tenemos al personaje, como se encuentra, en el sprite del neutral, y vemos, como hay personajes, consistentes, a raíz de, Fatal Fury, 3, Real Bolt, y algunos, que trajeron, de Fatal Fury 2, vamos a profundizar, en ello, Terry Bogart, Steinkoff, Andy Bogart, Sigenkov, me gustaría, que también aquí aprecien, el nivel de arte, que también, ha evolucionado, los rediseños, de los personajes, Shinkiro, Shinkiro compadre, haciendo de las suyas, a su máximo esplendor, todo, todo, este, este, video, abarca muchos objetivos, comunidad, Joe Higashi, vean este movimiento dinámico, patada, no manches, Billy Kane, que si, hasta ahorita, todo si, tu si, tu si, tu si, también este movimiento dinámico, Blue Mary, tu también, vean, vean el, el traje, lo imponente que se ve, hay algunas mejoras, hoy en día, ese cinto, ya no es solo un cinto, de hula hula, ya, es como más bien, un accesorio, Blue Mary, que si, Bob Wilson, otra vez, no, tu sigues, sigues afuera, incluso Bob Wilson, dejó afuera Richard Mayer, que tampoco lo vemos, Chen Xin Zhang, aquí es cuando yo comento, que tiene un nivel de gameplay increíble, tenemos nuevamente, Duke King, pasadísimo de lanza, este Duke King, está a nivel de ilustración, en otro nivel, anda los destellos del pantalón, medio charol, charol, noventero, discoteca, Duke King, que cambió, está más tronado, o sea, creo que podríamos hasta hacer aquí, un meme, de la evolución de Frank Bash, y decir, le pegaste, machina, los esteroides, Frank Bash, pero sí, Frank Bash también maduró muchísimo, su gameplay, a mí me encanta jugar con Frank Bash, Junior, pero Frank Bash, no, obviamente no, nuevamente, nuevamente, repite, Hong Fu, que también, no, ah, no, o sea, fuera de Hong Fu, y también, obviamente, los hermanos, Jin Chong Rey, y Jin Chong Su, que en los comentarios, este, cabe la pena decir, mínimo, vean, este se ve más maldito, vean la cara, mínimo se coló en el battle, Neo Geo Battle Coliseum, cabe decir, Kim Kaplan, claro que sí, Super Si en KOF, Lawrence Flood, que no, inclusive aquí también, Lawrence Flood, tiene una evolución brutal, pero no es suficiente, para haberlo metido en KOF, Mai Shiranui Bebé, que es obligada, Super Si, que es Howard, también, también, el Si, Yamazaki, también, y tenemos a Sokaku Ke, no, no, Tong Fu Ru, que aquí también, Tong Fu Ru, tuvo una maduración, brutal en su modo de juego, en su gameplay, curiosamente, el Wolf and Krauser, que entró en la 96, o que repitió en la 98 M, no es, no es, el Wolf and Krauser, de, la Fatal Fury, Real World Special, aunque, en la 98 M, le hicieron bastantes cambios, y mejoras, pero si, Wolf and Krauser, creo que aquí es donde, tiene su punto, de, de maduración, a nivel gameplay, lo imponente que se ve, no, se ve brutal, la perspectiva también, esto fue, básicamente, el roster de, Real World, Fatal Fury Special, no vimos a, Richard Mayer, no vimos a Axel Howe, no vimos ya boxeadores, porque tienes a Franco Bash, como para que, ok, comunidad, entonces, es de esta manera, que llegamos a, Real World Special, Dominated Mine, Dominated Mine, es una, eh, adición de Fatal Fury, que llega para consolas, pero no llega solamente, con el simple nombre, este, ahorita checaremos, el otro Fatal Fury, pero, creo que particularmente, la intención de mostrar, este de una vez, es, la adición de, dos particulares personajes, luego hablaremos, de mecánicas, de cosas que propone, un intro, un intro, yo creo que, de los mejores intros, que ha hecho, no solamente Fatal Fury, sino, SNK en general, contando también, el intro, de la KOF 94, Rebound, de la KOF de Dreamcast, también, creo que, el intro, de Dominated Mine, entra en los mejores intros, que ha tenido, eh, los juegos de SNK, entonces, este es el, Blayer Select, que, mostraba un Blayer Select, que me encanta, y veíamos a Heath Howard, también con la oreola, un detalle como aguño, como, como de curiosidad, y vamos a ver, básicamente, de manera rápida, pues, a lo que venimos, ¿no? Como repaso general, también me gustaría, que viéramos estos artes, porque son de las cosas valiosas, que tiene este juego, donde vemos a Terry, vean la chamarra, la leyenda King, King of, King of the Fighters, of the Fighters, Terry, Andy, sí, sí, Joe, sí, y aquí lo tenemos, Alfred, Alfred, creo yo, que, el Alfred, sí, sí tiene un gameplay, muy cofero, Alfred, creo que sí, este, si bien sabemos, que viene a ser aquí, como el antagonista con Terry, su rivalcillo, este, creo que, creo que Alfred, sí, merecía la oportunidad, de, de que, SNK no hubiera dejado, este personaje, como, bueno, no lo dejó exclusivo, de consola, también en el juego de arcade, se puede sacar, mediante un truquito, se puede sacar, a Alfred, pero, creo que sí, Alfred merecía, una segunda chance, en un personaje, que muchos, inclusive hasta el día de hoy, ni siquiera, recuerdan, o ni siquiera, ubican, esa es la situación, de Alfred, así que, este, otro tipo de artes, de Alfred, cabe la pena, vale la pena, checarlos, y, aquí tenemos, pues como luce, en su propio juego, el querido Alfred, que, no, no, Alfred, no, tú tampoco, estás en un, cof 15, Billy Kane, ya vimos que sí, Mary, vean esta Mary asombrosa, chulísima, esta Mary, como también resalta, que Mary también, Bob Wilson no, Chen Xing-Sang tampoco, Chongrei, Chongsu, tampoco, Do King, sí, alcanzó, Frank O. Bash, tampoco, His Howard, tenemos a Hongfu, que tampoco, Kim Cap-Guan, obvio que sí, ya está, fíjense, nuevamente, Lauren Slot, que tampoco, Mai Shiranui Bebé, obvio sí, Yamasaki, también, quiero que disfruten también, los artes, bueno, todo, todo es, es un material de, investigación, recalculación de elementos, originales, de cada entrega, si es posible, este, Yamasaki, pues como vimos, obviamente sí, Sokaku, ¿no? Tonfurru, sí, y aquí está, el mero mero, sabor ranchero, el White, ¿qué opinan ustedes? Comunidad, me da mucha curiosidad, saber, particularmente, con White, y también, con Alfred, ¿cuál de los dos? Si, si, si los hubieran visto, en algún KOF, yo creo que a White, también banda, yo creo que a White, o sea, se dice que tal vez, el tema de las demandas, K999, y todo, pero realmente, esa cuestión, de las demandas en KOF, va más allá, porque hasta por el mismo White, también lo podrían demandar, yo sí lo veo, o sea, creo que podríamos meter, hasta White, con el jefe de Garo, ya iremos hacia allá, Kain, les dejo ahí, ese pendiente, de cómo ven a White, lo sacarían de la banca, para meterlo a KOF 15, o creen que también, se queda de culto, y entonces comunidad, pues llegamos a, Real Boat, Fatal Fury 2, Real Boat, Fatal Fury 2, de New Commerce, básicamente, es el, la cúspide, ¿no? del Real Boat, Fatal Fury, y creo que aquí tenemos, ya saben, muchos ya cantaban, este momento, por los personajes, que han llegado aquí, los artes del Player Select, donde todos están, en esta posición, de tres cuartos, una toma tres cuartos, creo que siempre, en verdad, no encuentro una sola vez, que haya repetido, Player Select, Fatal Fury, animaciones, sprites, también llevados a otro nivel, desde aquí ya, SNK estaba en un nivel, de tratamiento de sprites, ya de, de primera banda, este es el Player Select, como ven, de Terry, donde viene, donde brilla, por la presencia, de personajes esenciales, de Fatal Fury, Real Boat Special, y ahora, adiciones nuevas, a las que ya llegaremos ahí, vámonos rápido banda, Andy, sí, Joe, sí, nuevamente tenemos, a Alfred, Alfred está aquí, porque como les decía, es un personaje, que puede ser jugable, para que pelees contra él, haciendo una serie, de puntaje, y de trucos, como también lo puedes elegir, para poder jugar con él, presiones tarde, y cosas así, pero no recuerdo, ahorita cuál era el truco para Alfred, Billy Kane, sí, Blue Marie hermosa, véanla, Blue, tan Blue, tan Blue como ella, sí, Bob Wilson, no, Chen Xinxan, no, Duke King, sí, qué fregón se ve, qué fregón se ve todos, Franco Bass, ya ahora sí, ese nivel, donde lo próximo de aquí, es reventar, ese Franco Bass de aquí, que sigue, reventar, este no, Heath Howard, Hongfu, Hongfu tenemos, otra vez, no, como Jackie Chan, ahí, ahí, haciéndola de Jackie Chan, este, Chongrei, no, Chongsu, tampoco, qué fregones se ven, Chongrei y Chongsu, o sea, creo que también estoy disfrutando mucho, de este viaje en el tiempo, para valorar esos sprites, Chongrei y Chongsu, otro tipo de arte gráfico, de Joe Higashi, de Kim Capuan, Kim Capuan aquí lo tiene nuevamente, de hecho en este, en este Fatal Fury, y en el Real Boat, hay muchos poderes, que se usaron en Coffs, gracias a que aquí se llegaron, las patadas giratorias en el aire, o luego de repente, esa patada que parecía que levantaba una navaja, una navaja, y luego te daba el remate por abajo, son, son originarios, esos poderes de aquí, o los poderes de Andy, que se te trepa y te saca como el corazón, y la sangre y todo, son originarios de aquí, que luego agregaron como, o las de Maya, así que te hace como recas, también son originarios de aquí, y luego el golpe que te da, que se hace de carga, hacia atrás, y luego adelante con patada, y luego te da el remate, también luego ya los quitaron, creo que a Kim le han quitado muchos poderes, vean, vean, vean nada más, aquí como luce, como se ve de malote, Lauren Sloth, aquí tenemos, había que llegar a ella, Shanfei, Shanfei bebé, Shanfei bebé, tuvo la fortuna, tuvo esa fortuna en la 99, Real Boat Fatal Fury la crea, Real Boat Fatal Fury, le da peso, le da un gameplay, le da el poder, de que te hace el Coman Gravy, como 101 hits, o 99 hits, no me acuerdo, déjenme en los comentarios, pero Shanfei, tuvo lo suficiente, para llegar a Kof, no solo una vez, no solo una vez, y, y es algo que vale la pena, rescatar y tomar, de aquí, porque Shanfei, si, cuando pensabas que ya, tanto personaje nuevo, como Wilde o Alfred, no, llega un personaje nuevo, que sí, y esa fue Shanfei, Mai Shiranui, hermosísima, que se ve aquí, como retadora, pues claro que sí, y aquí tenemos comunidad, aquí era el que, me moría de ganas, de hablar de él, Rich Strode, Rich Strode comunidad, otra vez, extrañamente, tenemos, muchos boxeadores, en Fatal Fury, muchísimos boxeadores, ya unos, ya hasta los, se olvidaron de ellos, ahí andan haciendo cameos, en KOF XV, curiosamente, pero Rich Strode, fue ese personaje, que tentativamente, yo siento, se quedó un paso, un paso de haber debutado, en KOF, de haber dicho, tú, personaje nuevo, tú también, y siento que ese paso, fue Vanessa, la que le dijo, con permiso, con permisa, a ver, hay compere, porque básicamente, está el super, el clímax, el oculto, el remolino, el aire, aire, los, sweet, 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 es Rich Schwart, es Rich Schwart, emigrado a Vanessa, y, creo ahí, comunidad, que los invito, a que me digan su opinión, porque de esta manera, veo muy complicado, que Rich, Rich Schwart, tuviera, tuviera una oportunidad, ya que Vanessa, le arrebató, toda oportunidad, a nuestro querido, Rich Strode, Rich Strode, otro personaje, que luce brutal, maldito, es Yamazaki, que sabemos que si, ya, ya, otra vez más, Sokaku, y, el arte, Terry Bogart, de, de Tom Furru, vean a Tom Furru, como se ve, no, o sea, bastante bien, bastante bien, estos, estos artes, banda, otra vez, imponente, a más no poder, Wolf and Krauser, que si, igual que Tom Furru, si, Rich Schwart, nuevamente, muestro estos artes, como los artes del recuerdo, no, de Rich Schwart, y de Sean Faye, que si, se coló Sean Faye, pero Rich Schwart, no, porque Vanessa le dijo, me crearon a mí, para que tú no entraras, pues muy bien comunidad, vamos ya, a agarrar estos, también juegos de culto, ya casi terminamos, vamos a entrarle de lleno, al Way of the Ambition, Fatal Fury, Way of the Ambition, este es el Player Select, le cabe decir, que faltan algunos personajes, ahí, y, y creo que también, es un lavado de cara, para Fatal Fury, en toda la extensión de la palabra, avanzando de manera inmediata, pues tenemos a Terry, que si, definitiva, vean, vean también, disfrutemos de estos artes, no, artes específicos, exclusivos, oficiales, de esta entrega, Terry Bogart, Andy Bogart, vean con las flamas hasta arriba, esta, pantalón, todo, o sea, es, es como, padre ver como, hay tantos cambios, simplemente cambiando de artista, de ilustrador, Joey Gash y Andy, que si están en un co-off, obviamente tenemos, Billy Kane, que está aquí presente, la, la, la incursión del Fatal Fury, también llevado al 3D, no, a los polígonos, Billy Kane, Duke King, vean el rediseño de Duke King, banda, fascinante, es, es un, Duke King, que creo que, este, se atrevieron, se atrevieron a, a darle como, ese peso, esa importancia, o sea, de discoteca noventera, ahora se ve, futurista, Hiss Howard, como, como siempre, clásico, eso sí, pero igual, de poderoso, ajá, vean esta transición, la mano de Hiss Howard, y la mano de King, casi, casi le veo la flama, ahí, a King Kapugan, que también, este, hasta ahorita, todos en co-off, ahorita no hay nada, hay, ahí, Mai Shiranui Bebe, con estas, como, ataduras, en, abajo de las rodillas, como detallitos agregados, que dan, la imagen de que, algo se le trabajó, Mai Shiranui Bebe, que claro, que, sigue, consistente, en el co-off, la, el regreso de Raiden, Raiden, con máscara, que es como, básicamente, el diseño que tenemos, en el, eh, Capcom contra SNK, que también, tenemos aquí a Ryo, Ryo, Mister Karate, cabe decir, eh, con un rediseño que, eh, SNK, bueno, Koff, no, se ha arriesgado, tanto, a volver a traer, y le beneficiaría, porque se ve maduro, con esta barba, de una semana, además de, los, de su ropa, no entallada, con estos tribales, y aquí es donde, empieza la situación, con Touji, Touji no, Touji no, no ha entrado, y, bueno, de ganas de hablar de Touji, banda, al mismo tiempo de, Zungumi, Zungumi, que, son como los, personajes, nuevos, nuevos, de Fatal Fury, en general, y, eh, Will Ambition, se hace notar, bastante bien, Shanfei, que está aquí nuevamente, vean, o sea, está Shanfei, vuelve a estar aquí, Yamazaki, vean lo, lo fuerte, lo imponente, que se ve, Yamazaki, mis respetos, para el artista, y esta es la, la revisión, la repasada, con Will Ambition, banda, básicamente, es importante meter, Will Ambition, en, en, la cronología, de Fatal Fury, comunidad, llegamos, llegamos, pues, a otro, Fatal Fury, que habrá que considerar, no, o sea, sí o sí, no es para tardarnos tanto, pero Fatal Fury, First Contact, del Neo Geo Pocket, este es el roster tentativo, donde tenemos ahí, algunos personajes, que ya hemos visto, donde, de donde toma inspiración, este Player Select, aún así, pues, todo también está hecho, nuevo y trabajado, para esta versión, y, pues, personajes repetidos, que ya hemos visto, que en, en los antiguos Fatal Fury, pero, básicamente, la cuestión de, de hacer este, repaso, es simplemente, para hablar de él, de Lau, si bien sabemos, que Alfred, también, es un personaje, oculto, de esta versión, pero, Lau, creo que es un personaje, que no habíamos hablado de él, y cabe decir, sobre Lau, que, este, es difícil, realmente, sí, verlo en un cof, sobre todo, porque, pues, es un personaje, que, en algunas apariciones, pues, Rich Sword, se lo suena, se lo friega, en el intro, de Fatal Fury, Real Boat 2, y también, este, otra de las cosas, es que se une, al clan de los piratas, de, B-Genet, así que, otro personaje, de Fatal Fury, al final, es otro personaje, de Fatal Fury, que termina, no estando, en algún cof, vamos a avanzar comunidad, ahora sí, vámonos con el platillo fuerte, con el bazookazo, con el cañonazo, soltemos el cañón, y vámonos, a la última entrega, a la última entrega, de Fatal Fury, para cerrar este documental, este especial, comunidad, y pues bueno, había que cerrar, esto, a todo, tronando la barra, con el bazookazo, con el pez, gordo, del Fatal Fury, Garu Mark, of the Warps, así es comunidad, seguramente, y hay algunos, que no, que tienen, un tremendo potencial, así, así, haber sido considerados, chequémoslo, de lleno comunidad, el logo, de Garu Mark, of the Warps, esta franquicia, donde Fatal Fury, se vuelve a atrever, a dejar, más allá, del 50%, de su roster base, ir hacia el futuro, ir a una nueva generación, y traer, a personajes, canónicos, hijos, y hermanos, y, y hasta ya, ser como más oficial, el cross con, arte de pelear banda, y vámonos de lleno banda, porque ahí está, Terry Bogart, Terry Bogart, que sí, sí, estuvo, y no solamente estuvo, más bien estuvo, con este rediseño banda, o sea, es fascinante, que SNK sepa el poder, que tuvo este rediseño, en Terry, Rock, Rock, un personaje, si bien lo habíamos visto, en el Neo Geo Battle, de Coliseum, pero si no es por la 14, podríamos haber, también dicho, en algún momento, que Rock, no, Rock, no, fuera del Maximum Impact, Rock, no, pero, ahora, Rock, sí, para la 15, Rock, sí, para la 15, Rock, sí, para la 15, Vigenet, sí, también Vigenet, ha tenido la oportunidad, Waifu, hoy en día, es una Waifu, tremenda Waifu, que estuvo en algún KOF, y funcionó, Vigenet, otra que sí, ha estado en KOF, y también, cabe decir, hablando de Kim Kawan, Dong Wan, Dong, Dong Juan, como si dijeras Dong Juan, creo que sí, Dong Juan, pues no, no ha estado en algún KOF, tal vez valdría la pena, quizá yo, de repente, divago en ver personajes 2 en 1, junto con su hermano, pero pues no, no ha estado ya, en algún KOF, Freeman, el Freeman, díganme, el Freeman, yo creo que no le veo posibilidades, de entrar en algún KOF, porque básicamente, como que, un guiño al Freeman, es el Jory de la KOF 13, con los arañazos, o sea, siento que ese es como, como lo, lo que, fuera como la, el espíritu, del Freeman, en el Jory de la KOF 13, gato, gato, que sí ha estado en KOF, y, y pues, gato, 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 gato está aquí, gato, no, o sea, y, bueno, Grant, el Grant, creo que Grant, este, también pudo haber estado, anda por, sobre todo, por el, y de repente, se me cala, el peso que les da, a los jefes y subjefes, de las franquicias, pues como hemos visto, la constancia con Keith Howard, como hemos visto, la constancia, o al mínimo, la participación que tuvo, alguna vez, Mr. Big, y la participación que algún día, tuvo Wolf and Krauser, entre otros personajes, Hokutomaru, creo que también tiene un gameplay, pues creo que Hokutomaru, vendría a fortalecer, a ese, a ese peso que tienen, los personajes niños, hay mucho joven en KOF, la mayoría de los personajes, son adolescentes en KOF, y niños, tenemos a Bao, Bao bebé, y pues creo que Hokutomaru, llegaría aquí también a, a, a Momoko también, pues podría entrar ahí, en este nivel de rango de edad, de personajes más jóvenes en KOF, pero fuera de eso, pues el gameplay de Hokutomaru, también es, es, es como interesante, ¿no? Bien, tus comunidades, pues tenemos aquí, a Jotaru bebé, que de alguna manera se coló, de alguna manera se coló, ahí la tenemos, en la once, haciendo lo que sabe hacer, y pues es bueno, ¿no? Es bueno que, que ya, ya hacía falta otro personaje de Garu, que también lograra, lograra brincar, brincarse, decir, deja la banca, vente, y también pues la tenemos, en el Neo Geo Battle Coliseum, y bueno, hablando de, los hijos, Jaehon, que igual, que su carnal, pues no, no, y no, aquí tenemos otro personaje, que no sé ustedes, banda, pero yo siento, que si debió de haber entrado, sobre todo, por lo que vengo argumentando, del peso que tienen los jefes, pues creo que, hay un favoritismo increíble, por His, que Caín, no goza de ese privilegio, creo que también, es un jefe, que tiene un gameplay, que te misiles por arriba, por el frente, patas, que te levantan en Joggle, este, DPS, la bola, que ahí te permite hacer mid subs, la que baja del aire, o sea, creo que tiene, tiene muchas alternativas, ¿no? entre otros poderes, entre otros combos, eh, que, que pudo, pudo, o sea, por ser jefe, ¿no? La mayoría de los jefes, habían logrado entrar, y Caín es esa excepción, que lo han dejado, en los cameos, otro de los personajes, que tenemos, Kevin, Kevin la verdad, es un personaje roto, roto, si tú sabes de Garou, sabes que Kevin, es el personaje más roto de Garou, Kevin es el personaje más roto de Garou, pero creo que igual, tal vez por la similitud con él, que aunque no tiene, en gameplay, no tiene nada que ver, con el Team Ikari Warriors, nada tiene que ver, a nivel gameplay, nada tiene que ver, pero creo que, de hecho siento que, lo que no han hecho, para diferenciar un poco más, a Ralph y Clark, se lo hicieron completamente a Kevin, pero creo que, que probablemente, probablemente, debió tener una micro chance, este, pero si, si es, es tal vez como ese parecido, el que, el que hace que no se hayan atrevido a hacer eso, pero aquí había que llegar al, al personaje que más anhelaba llegar, a Marco, 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 siento que, desde, desde cuando, desde cuando, Marco debe tener una campaña, para que ya hubiera sido, incluido en el Team Art of Fighting, en vez de King, ya si, Takuma, Takuma, Takuma está descansando, pues Marco, es el momento de que, es ese discípulo fiel, que carga con el, con el nombre de, de, de la escuela, del Karate Kyoku, Henry, a todo lugar donde va, y Marco, también tiene un gameplay, muy, muy maduro, algunas cosas, obviamente los, Hawken, muy, los Harnesken, muy, 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 fieles, Jin Sipukic, igual que los tiene Robert, que los tiene Ryo, pero también tiene muchas cosas, muy diferentes, que se le vieron en Garo, que podrían explotarse, aún más en Koff, no, ya, o sea, el que, el que, creo que el que compagine, con esta situación, con mi pensar, sobre Marco, estaría de acuerdo, en que Marco, desde cuándo, debió, tener una micro chance, o sea, este que está ahí de, a ver, a ver, y está así, alzando la mano, creen que lo veamos en, en Koff 15, creen que llegue como DLC, o creen que siga en la banca, les gustaría verlo, tal vez no, déjenmelo, pues ahí también, en los comentarios, ¿no? T-Sock, King of, acá King of Dinosaur, ¿no? que lo han madurado también, pues otro personaje, que sí ha estado, Grappler, igual, es muy diferente, el gameplay que tiene, T-Sock, al que tiene, Dinosaur, es muy diferente, no solamente fue un cambio de máscara, y de traje, es un cambio de gameplay también, entre uno y otro, y bien comunidad, estos fueron los personajes, de Garou, que me gustaría, pues sobresaltar, cuál, cuál si ven, en Koff, cuál creen que se tardaron, cuál creen que, pues podría llegar, en la 15, y bueno comunidad, creo que al final, aquí tienen, aquí tienen, aquí tienen, hecho con, con todo el corazón, hecho con toda la investigación, hecho con toda la documentación, y el análisis, el a la z, la cronología, o sea, este video abarca, muchos temas en uno, la evolución de Fatal Fury, la cronología de Fatal Fury, el a la z de personajes, de Fatal Fury, que si han entrado a Koff, pero los, el a la z de los personajes, de Fatal Fury, que jamás, han puesto un pie, en el Koff, los cambios no valen, creo que, espero, no se me haya olvidado, uno según yo, si hay alguno, que se me olvidó, déjenmelo en los comentarios, creo que es muy, fácil razonar, hoy en día, dos cosas, personajes que definitivamente, no hay, ni tienen, ni potencial, ni cavidad, ni por qué, ni para qué, personajes que si lo tienen, y que por alguna extraña razón, algún día, le ha de haber temblado, el dedo ahí, a SNK, a la directiva, y a las decisiones, de meterlo, probablemente entre dilemas, de cuando eran forzosas las tercias, pues con quién lo metemos, no es que si lo queremos meter, pero pues con quién, pues ya de perdiz mínimo, de cameo, para que el personaje, no se olviden de él, en casos particulares, donde es que en vez de meter él, mejor diseñemos un personaje, a raíz de él, y casos particulares, pues como hoy en día, con la mecánica de los DLCs, donde ya vimos que en el 14, no tienen nada que ver con el canon, no tienen que aportar nada, ni involucrarse en la historia, y pues de esta manera, SNK ojalá con el voto del fan, le dé cavidad a personajes, pues más que nada, simplemente por eso, por la añoranza de tenerlo, la popularidad, o personajes que siempre se han pedido, si les ha gustado este video, comunidad, déjenme en los comentarios, suscríbanse, likien, síganme, compartan, y todo eso en el número de cosas, y obviamente, esto quedará en un continuará, para irnos en su franquicia, prima, gemela, compadre, que es Arte de Pelear, ahí tenemos a Eiji Kizaragi, a John Crowler, y muchos otros personajes, así que, de momento habría que, la franquicia de Arte de Pelear es más pequeña, no hay tantas entregas, como lo hemos visto en Fatal Fury, seguramente será un video más compacto, pero pues como les dije, este video mata varios pájaros en uno, cronología, evolución de los personajes, el arte visual, porque es legítimo de cada franquicia, los juegos, algunas curiosidades, y pues estos personajes, que a lo mejor son exclusivos, de la versión de consola, así que espero, pues por donde sea, les haya encantado, este video, y no me queda más que desear, que me llenen la caja de comentarios, con sus teorías, con ese momento del tiempo, en donde decían, armaban sus tercias locas, ¡Suscríbete al canal!